Cuando queremos eliminar piedras en la vesícula o piedras en el riñón, vamos a encontrar unas plantas que se llaman liptotrípticos. ¿Sí? Liptotrípticos. Déjenme aquí nomás encontrarlas. Sí, aquí están. Ok. Son plantas liptotrípticos, ¿sí? O plantas anticalculosos. Entonces nos van a ayudar a eliminar lo que son cálculos en las vías urinarias y cálculos biliares. ¿Sí? ¿Qué plantas van a ser estas? Vamos a dividir planta de toxicidad alta, planta de toxicidad media y planta de toxicidad baja. Yo te voy a recomendar que siempre utilices tres plantas. Tres de las que te voy a decir. Lo ideal es uno de toxicidad alta para que ataque muy bien a tu problema. De toxicidad alta. De toxicidad media otra. Otra de toxicidad baja. Juntas vas a hacer una revoltura de plantas donde vas a ponerle un ejemplo. Toxicidad alta le pones 5 gramos. Toxicidad media le pones 5 gramos. Y toxicidad baja 10 gramos. Vas a contar 20 gramos. Estos 20 gramos los pones en un litro de agua y esto te lo vas a tomar como agua de uso. Pero dime de un calanchoe, ¿cuáles son esas plantas? Vamos a encontrar que de toxicidad nula o toxicidad baja vamos a encontrar los pelos de elote. Entonces tú para tu revoltura le puedes poner 10 gramos de estos de los que son de toxicidad baja. 10 gramos de esos. 5 gramos de toxicidad alta. ¿Cuáles pueden ser estas? Van a ser abedul, vidvirinda, café, caña fístula, cardo rojo, copalchi, endivia, enebro, grama, grangel, guamis, guayacán, hierba ceniza, hierba mate, lima, malabar, nochebuena, palo azul, pingüica, taijibo. Taijibo es la uña de gato. ¿Sí? 5 gramos de alguna de estas plantas y luego vamos a la de toxicidad baja. ¿Qué plantas voy a utilizar? Voy a utilizar alcachofa. ¿Sí? Alcachofa, toxicidad baja son 10 gramos. Alcachofa, bálsamo de perú, boldo, brami, caña de azúcar, cardo mariano, cebada, cebolla, cipuatli, cola de caballo, espinocilla, estrellita. O hierba del sapo, granadilla, guásima, jamaica, laurel, malvavisco, mangle rojo, manzanilla, níspero, ortiga, delgada, pericón, rábano negro, zapotico, rosa de castilla, ribalbo, salvia dulce, timbre y xolosostli. ¿Sí? Puedes utilizar también diente de león, el sopatle, también es de toxicidad baja, ¿sí? Y la doradilla. Es que no sé por qué me apareció aquí sin... me aparecieron fuera de... Bueno, ok. Todas esas son de toxicidad baja. Le vamos a poner 10 gramos. Y puedo utilizar 5 gramos de la toxicidad media. ¿Cuáles son las de toxicidad media? Sería el barbasco, mechú, betabel, el calahuala, centiola, centinola, chaya, hierba de la golondrina, yantén, yantén indio, miel en rama, palomina, quina amarilla, raíz de angélica, retamón, verbena. Y cardo, bueno, cardo santo es muy alto, la cáscara sagrada muy alto y el chayote, bueno, toxicidad nula. Yo lo ideal que utilizaría para piedras en la vesícula, en realidad, yo tengo unas tinturas que te van a ayudar para controlar lo de la vesícula. ¿Qué plantas tiene esto? Se llama EPA, EPA 1 y EPA 2. Juntas, ahorita no sabría decirte exactamente qué plantas tiene cada uno, pero juntas te van a ayudar para la vesícula. Estas tienen boldo, ¿sí? Tienen boldo, tiene cardo mariano, tienen cola de caballo, tiene diente de león, tiene rámano negro, ¿sí? Son dos frasquitos y eso te ayuda a eliminar las piedras en la vesícula, pero si ves, también te está ayudando eso para eliminar piedras de los riñones, por las cualidades que tienen las plantas. Entonces, ya sea que tú consigas las plantas, ya te dije cuántos gramos, o puedes pedir a este teléfono, puedes pedir las tinturas y yo te las mando para que puedas eliminar lo que son tus piedras en la vesícula o tus piedras en los riñones. Oro y miel para ti, tu familia, siempre.